¡Hola, hola cabros! ¿Cómo están? Y desean todo el nuevo día de engua Y que sean todos bienvenidos A este nuevo episodio de RICO Lo estoy haciendo aquí Este video que es bastante especial Porque se trata del regalo De los regalos que me envían mis suscriptores Y la verdad es que yo estoy Eternamente agradecido con ellos Una vez puse en Facebook Que dije Yo dije, acepto cualquier cosa que ustedes no necesiten Si quieren hasta me pueden enviar hasta basura O el hardware que tengan ahí apilado Para arrancar la puerta Pero aún así me han salido muchas personas Con una excelente intención De decirme, oye, yo te quiero dar esta pieza Porque te puede servir O puedes simplemente hacer un video con ella Y puta, es la raja eso Yo estoy muy agradecido con todas esas personas Así que, puta, si tú tienes algo por ahí Yo no estoy pidiendo que me regalen cosas No, no estoy pidiendo eso Pero si tienes algo por ahí Alguna basura que no te sirva Y la piensas botar Si quieren, te puedes contactar conmigo Yo pago los envíos Y listo Podemos hacer hasta un videíto con ello Y te puedo hacer una versión también aquí en el canal Por tu ayuda Así que, hola Ya Vamos a empezar Porque estoy bastante intrigado Aquí, mira Tengo algunas piezas aquí Que me habían enviado hace un tiempo Esta ya la nombré En un video De hecho, le había mandado un saludo al compadre Que me la envió Eh, puta, lamentablemente compadre Perdí tu Whatsapp Ya que, eh Cambié mi teléfono Y perdí todos los contactos que tenían Así que A todas las personas que estaban A todos los seguidores Sobre todo que estaban hablando por Whatsapp Y no lo había guardado Eh, por esa razón ya no los tengo Así que Me tienen que hablar ustedes Para volver a agregarlos Ya Esta tarjeta A ver ¿Qué tarjetita era esta? Esa era una NVIDIA GT 7300 Si, 7300 GT Silente Con HTT De 256 MB Y es PCI Express Y soporta SLI Esta tarjeta Lamentablemente Eh Llegó muerta Llegó muerta Pero Algo lo podría hacer Incluso podría Intentar Incluso hasta practicar Reflow con ella O quizás hasta un rebaling Eh, no tengo maquina Para hacer reflow Porque eso Ya algo mucho más avanzable Pero Es una tarjeta Bastante Monita Interesante De hecho De una versión De las primeras Que salieron En PCI Express Recuerden que El PCI Express Ya tiene sus abraños Ya Pero esta Igual es bastante viejita Así que por ende Debe ser De las primeras PCI Express Ya que en AGP Ya habían iniciado Con la línea De NVIDIA En la serie 7B Ya Vamos a dejarlo Tener la mitad aquí Eh Y vamos al siguiente Lo siguiente Es un Procesador Miren Este es Un procesador Interconi3 Que nos envió El buen Kahneman El Kahneman Es ese compadre Que anda haciendo Siempre haciendo comentarios Medios maricones Ahí en los comentarios Kahneman Un saludo Para ti Compadre Tu fuiste Uno de los contactos Que se me borró Del WhatsApp Porque Como dije antes Cambio el celular Así que Si estáis Si queréis Preguntarme algo Puta Me hablaré Y yo respondo Cuando pueda Generalmente No respondo Mucho Lo WhatsApp Ya Así que No vayan a pensar Que es por mala onda Ni nada Y con suerte Le contesto A la Ali Y al negro Y a nadie más Así que Por esa razón Que soy muy Pero muy Ausente En lo que Yo voy a hacer De hecho Uso mi teléfono Para jugar Metal Luki Para verla Ahora Ni siquiera Me gusta Llevar Ya Este procesador Que nos envió El Kahneman El cual No he podido Hacer A un Pequeño Cuello Botella O algo así Porque Es de un Socket Este es un Procesador Intel Coli 3 5400 No dice El Socket Aquí Es a 3.06 GHz Con 4 Megas De caché L3 Al parecer O será L2 No lo sé Pero no sé Que Socket Será Esto es Un Procesador Y3 De primera Generación Calculo Que dará Entre unos 2500 2500 A ver 2500 A 3000 Puntos En pasmar De hecho Con este Procesador Se pueden Hacer Maravillas De verdad Se pueden Hacer Maravillas Sobre todo Si lo 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 Que yo Usé La Jockey Works Hace Como Una GTX 570 Y Lo 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 Ver Lo Que es El Nombre Del Del Socio Final Aquí Está Este Es el Regalo Que Fui A buscar Hoy Al Corredor De Juan Carlos Aguirre Ya Compadre Un Gran Saludo Para Ti De Verdad Te Pasaste Con Esto Que Enviaste Aún No Sé Lo Que Es Me Enviaste Algunas Fotillas Ahí Me Adelantaste Son Varias Piezas De PC Así Que Vamos A Ver Seguramente Nos Muy Pero Muy Interesante Testear Las Cosas Realmente Soy Un Cachurero De Primera Pero Me Me Encanta Testear Las Cosas Que Me Envian Sobre Todo Me Me Gusta Mucho Saber El Rendimiento De Las Cosas Sobre Todo Más Viejas Y Me Gusta Saber Hasta Donde Pueden Llegar Así Que Vamos Al Un Boxing Miren Esta Caja Miren Esta Esta Hermosa Y Es Pesada Y Es Incluso Hasta Una Promocionada Cuenta Que Me Dio Una Cayetita No No Compre En La Cuenta No Estoy Empudiendo Ya Los Que Son De Chile Me Entendrán Que Es La Cuenta Es Una Línea De Supermercado Que Es Parato Y La Proma Que Vamos Un Buen Amigo Un Cartonero Yo Lo Había Abierto Un Poquito Para Ver Casi Todo Dentro También Está Embalado Así Que Yo Le Agradezco Mucho A Nuestro Socio Juan Porque De Verdad Se La Mando Porque Al Parecer No Es Una Sola Cosa Son Varias Y Vamos A Hacer Aquí Una Pequena Revisión Inbox De De hecho Este Video No Tiene Mucha Magia Pero Pero Para Mi Es Entretenido Y La Verdad Me Hace Feliz Todas Estas Cosas Porque Miren Incluso Vienen Cosas Que Recibo Estoy Dando Cuesta Que Me Pueden Servir Mucho Me Faltaban Cables De Alimentación Compadre Muchas Gracias Es Que Siempre Que Vendo Overmarks Tengo Que Comprar Cables De Alimentación O Tengo Que Incluso Estos Ser Los Mios Una Vez Me Quedé Sin Cables Ya Que Vendí Muchos Overmarks Y Me Quedé De Es Una Placa Que Ubico Ya Que Una Tía Tuvo Esta Placa Ya Dudo Que Este Viva La Verdad Pero Es Esta Es Una Placa Vigastar Es Una M6 V L R A ver Esta Placa Que Normalmente Se usaba En los Procesadores No Sé Los Celeron Recuerdo Que Mi Tía Tenía Un Celeron A 1300 Ge Ge HERS 1300 Mega HERS Ya Y Tenía 256 De Memoria RAM Este Si no Me Equivoco Usa Memoria RAM PC 133 Para Lo Que No Sepan Eso Es Lo Que Venía Antes Del TDR1 Ya Y También Si Se Pueden Dar Cuenta Trae Un Puerto De Estos Que No Es Un PSI Express X1 Eso Es Se Puede Conectar Audio Se Puede Conectar Osea Se Le Puede Aplicar Lo Que Es El Audio Se Le Podemos Conectar Puertos De USB Incluso Tarjetas De Video Porque Si Existen Las Tarjetas De Video PCI Realmente Son Muy Rebocadas Son Muy Difícil De No Recuerdo Cómo Se Llamaba Pero Es Una Interfaz Muy Pero Muy Antigua Ahí Está Con Su Socket Sacado Ahí Ya Está Su Pilita Las Perletas Pero Este Este Procesador Por Ejemplo El Procesador Máximo Que Podría Aguantar Que Yo Calculo Que Debe Ser Uno De Los De 2000 MHz A Lo Debería Rondear Entre Los 150 Puntos En Pass Evolucionando Igual No Es Malo No Podría Crearse Un Arcade Así Con Juegos De Super Nintendo Pero No De Nintendo 64 Porque Recuerdo Que Al Menos En Ese Procesador Que Tenía Y Sin Tarjeta Video Al Menos Con La Integrada Solamente Se Lajeaban Los Juegos De Nintendo 64 Igual Es Buro Saberlo Vamos A ver Que Mas Hay Vamos A ver Una Oye Hay Hay Artos Paquetes Hace Que Quizás No Sea Muy Cortito El Video Pero Es Entretenido Para Mi Está Entretenido Cables De Alimentación Esto Hacía Mucha Falta De Verdad De Verdad Verdad Porque Yo Uso Muchas Cosas Electro Domésticas Acá En Muchas Gracias De Verdad A ver Voy a Poder Hacer Algunos Masajitos Con Aire De 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 Mi Enfermedad 2 O Mi Enfermedad 1 No Mi Enfermedad 1 Esa Máquina Que Hace Pasajes Con Aire Y Una Máquina El Terror Miren Aprovechando Que Estoy Hablando De Mi Enfermedad Yo Publiqué Un Video Que Es El Segundo Sorteo Sobre Mi Enfermedad Sobre Mi Enfermedad Para Recaudar Recursos Para Hacer Mi Siguiente Transplante Recuerden Que Me Hicieron Un Transplante Me Abrieron La Guata Me Y Pone Hicieron Hicieron las cosas son muy pero muy olvidadisos demasiado es un problema que a tanto hablar huevadas aquí se me pasa la vuelta ok acá guau ya compadre te la mandaste a ver aquí un procesador no tiene los pines doblados así hay algunos pinitos doblados pero a la creer no se puede hacer de hecho a veces cuando se queman estos procesadores daban un olor distinto un olor medio medio raro así como como chele de de negro esto a ver es un procesador de socket 462 esta fue mi plataforma preferida que es el atlón 2400 más desconozco su frecuencia la verdad me da paja buscarlo ahí pero debe ser algún aproximado de 1.8 gbh en su tiempo podría jugar no sé juegos como nefer spirit monster más fuerte podría jugar de todos esos tipos ese juego de esa categoría podría semular al menos juegos del intento 64 este procesador ya bordea los 200 puntos en paso así que con esto ya te puedes armar un arcadinho aquí hay otro procesador más pero este procesador como que tiene chele de negro negro así porque tiene las manchas negras tiene como agua en realidad no sé lo que tiene de hecho puede que sea el procesador que venía acá de hecho es lo más seguro que venía en esta placa porque es un procesador según esto es un pentium 3 es un pentium 3 de mil megahertz con 256 kilos de caché con bus con o sea con un cifr con ese bus de 133 estas son religios compadre de verdad dudo que este esté bueno si por ella esa mancha que tiene bastante extraña es como si subiese derramado algo de hecho que hay un poco de historia desea que un poco de historia intentó reproducción de pornos en 144 mx no sé por qué no voy a eso ya así que vamos a ver lo que viene más aquí ya hay paquetes hay paquetes mira miren esto vamos a ver que nos trae compadre yo creo que gastaste mucho en lo que es este embalaje vamos a ver vamos a hacer una pequeña incisión esta cosa que está muy pero muy agitada de hecho voy a hacer lo posible para no no dañar nada miren lo que tenemos acá es una fuente de poder fuente de poder es una aoperno a sí aoperno 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 eso es una fuente de poder para gabinetes de este tipo de gabinetes y cristos como se llama micro no sé son de ese tipo de gabinetes que trabaja mucho el noob el noob en su canal si alguno no lo conocen cabros novatos metiendo mano en la descripción del vídeo también él estuvo ahí conmigo en la junkie world si quieren verla está en el canal de droga digital pero yo también voy a subir la junkie world a mi canal de hecho la tengo renderizando en este momento para subirla también la fuente de poder como se llamaste estos modelos no tengo idea es una fuente de poder aoperno a ver qué trae trae un miren a ver trae un molex o sea una entrada de alimentación de 20 pines esto podría servirnos para esta placa así 2020 aunque de hecho uno si les puede enchufar una de estas a una placa madre normal que es de 24 pines de hecho no pasa nada yo muchas veces lo he hecho y y no hay ningún problema a ver no trae sata es una fuente de poder bastante antigua vamos a ver cuánto da cuánto da 200 watts al máximo poder compadre de verdad es una fuente de poder chiquita es una mini fuente pero de verdad este tipo de fuente puede ser de hecho sería excelente para un arcade siempre me he querido meterle en este rubro a hacer arcade ya que tengo muchísimas placas madre que tienen el poder para manejar un arcade me refiero que tiene un poder que que no es muy grande ya y podrían alcanzar para un arcade pero esto estaría ideal de hecho es un muy buen regalo me gustó mucho espero que esté buena ahí está su entrada de alimentación pero está muy buena compadre muchas gracias a ver vamos por lo siguiente que será el siguiente regalo que quiere decir una caja con cocaína mía te imaginas no hay algo de espalaca acá los perros del chile express no les han soltado nunca más que hay acá el regalo siguiente este es es guau 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 aquí hay un disco duro me siento como un niño en navidad es como nintendo 64 creo que lo he repetido muchas veces no sé si hay alguien todavía viendo este video estaba pensando la línea decía que debería hacerme una casilla de correos para los que quieran mandarme algo que me manden incluso sin aviso y para mí sería toda una sorpresa lo cual estoy pensando en hacerlo por si alguno quiere mandarme cosas ya aquí tenemos un disco duro y de tanto a ver qué tiene es un western digital y más que tenemos encima encima dice algo acerca de una tal feña o será un feña quizás será el disco de la imagen es porno del feña quién sabe un disco western digital y de de 20 gigas 20 gigas quién sabe estará vivo quién sabe vamos ahí voy a tener toda la tarde para ir a revisar un trozo casi y acá que tenemos que tenemos una desquietera esto ya no me lo esperaba de hecho creo que tenía unas por ahí de hecho las vamos a guardar para la colección ustedes van a pensar Steve es el hombre más cachurero del mundo de hecho esta parte venía a salida seguramente en el viaje se cerró un poco ahí después la voy a colocar una desquietera de hecho hay placas madre que aún las soportan no sé para qué pero aún las soportan ya vamos con lo del resto vamos vamos a quedarte un poquito más rápido porque queda queda tanto más la verdad o no 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 queda tanto más creo que queda una caja más solamente que la caja más grande vamos a ver de hecho intento esto no abrirlo tan fuerte porque me siento que me puedo echar algo esto creo que ya sé lo que es me suena a lector me suena a lector será de CD DVD Blue Ray no Blue Ray ya estamos saneando ya vamos a ver uy un lector sata esto vamos a ver estará bueno aunque lamentablemente ahora ya prácticamente estas cosas ni se usan pero pero puede servir de algo siempre hay un uso que el tío tío le puede dar de hecho incluso hasta el psico le puede dar un uso bastante bueno miren un grabador a ver es un grabador de DVD con sata incluido esto puede servir bastante muchas gracias grabador de DVD lo vamos a dejar por aquí y aquí tenemos otra cosa más que es otro grabador al parecer no este es un lector es un lector de CD hace tiempo un lector de CD sí que lo veía hace tiempo esta cosa le puede servir al negro porque él está pensando en hacer una cosa con sensores como el héroe electrónico y el medio inventor este hueón eh algo que tenía un proyecto el de hacer una impresora 3D y como ya sabe cómo hacerla donde este hueón sabe más que es la cresta puede construir una impresora 3D casera y anda juntando unas piezas que tienen internas los lectores o grabadores de CD o DVD ya que es como un sensor ahí me lo explicó el hueón me estaba hablando en chino el otro día pero no entendí su idea ya una impresora 3D así que yo le dije negro o sea es que ya vamos a mostrar los proyectos en el canal porque puta puede ser interesante quizá a los cabros les va a gustar vamos por lo siguiente que es esto que es esto guau es una tapa es una tapa de algo vamos a ver hace tiempo lo abría tantas cosas ni siquiera en navidad me regalan tantas cosas a ver a ver claro es una tapa es una tapa como de un gabinete a ver claro es una tapa como de un gabinete seguramente va con el último regalo que envió a este compadre ahí está es una tapa de un gabinete e-machines ya amd con windows con windows 7 starter gráficos nvidia vamos a ver lo último cabros llegó el momento de lo último de lo último hay un papel acá a ver hay un papel ah dice remitente destinatario y ahí está vamos a ver esto es lo último esto es lo más pesado de hecho tiene pinta de ser un pc vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a cortarla con cuidado porque la puedo cagar a ver a ver ahi si wow si es un pc es un pc creo que dudo que este completo pero se agradece de todas formas de hecho aun estoy pensando el nombre de que nombre ponerle a esto que nombre ponerle a este a esta parte del canal porque si voy a abrir a quizás se llame no se regalo de suscriptores parte 1 o algo así algo así lo voy a poner a ver que es esto será un gabinete completo veo que tiene el procesador hay una placa madre dentro pero por la parte frontal no tiene nada ya que no tiene su tapa según esto tenía un procesador AMD Athlon 2 170 uh eso la verdad es que ese procesador jamás lo había escuchado pero si es que viene el procesador integrado eh esto me huele a cuello de botella asi que vamos a vamos a hacer obviamente un cuello de botella con esto vamos a hacer otro videito ya eh en tu honor Juan Jose Juan se me confunde su nombre compadre grande de mierda a ver esta prendiendo esta prendiendo esta prendiendo hermanita esta buena vista Juan 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 esta de lado Juan vamos a ver ya miren que está hay otra fuente de poder adentro wey de hecho yo conocía a mucha gente que tenía de este tipo de gabinetes y generalmente a las personas que espallaban la fuente de poder que se le podrá hacer a esto tengo idea de hecho hay que revisar todo esto después casi casi esto va a funcionar tienen una pila de scotch no se cuanto gastan ustedes una pila de de cinta adhesiva como le dicen en otros lados me pegué me pegué piolita no se me dio cuenta cabros a todo esto ayer estuvo la junkie wars eh tuve la oportunidad de ganarla estoy muy agradecido con los cabros que me que me dejaron participar eh aunque creo que en un inicio yo yo sugerí la idea pero lo importante es que se hizo se hizo se pasó muy bien así que cabros vayan al canal de droga digital de hecho me tuve que reventar dos huevos en la cabeza estuvo muy pero muy entretenido la pasé la raja de verdad la pasé muy bien con los cabros eh son todos muy simpáticos y todos con excelente contenido muy buenos canales de hecho yo diría que tienen mejor contenido que yo así que yo se los recomiendo cabros eh droga digital no va a convertir tu mano con celotech production de hecho hasta había un compadre que no ubicaba que creo que era como una especie de los del staff de los asistentes de de Spartan Geek y estaba ahí como juez y también el socio igual muy simpático eh de verdad eh todo muy lindo todo muy lindo de hecho casi me hacen unos músculos en la cabeza que de llenar huevo huevo de hecho miro aquí el piso y todavía hay cascadas de huevo de hecho quedó para cagar y el CAD tuvo prácticamente más votación que todos nosotros vamos a abrir esto de hecho estoy muy chica para abrir esta cosa vamos a ver que trae trae una fuente de poder una placa madre y al parecer también un procesador y al parecer no es soltado pero vale yo que se quiera soltada la cosa y esta es la buena de la placa madre ese es el gran dilema estará buena la placa madre es una placa madre simple pero usa DDR3 eso es bueno ya es una placa madre de esta de esta como de marca la integrada esta eh pero eso no quiere decir que sea mala ni le baje los rendimientos a los demás eh obviamente lo que le puede bajar el rendimiento para algunas personas es que venga en este gabinete pero este gabinete simplemente se cambia el gabinete se cambia y la placa madre se pone en otro y listo de hecho es compatible con lo demás de hecho también por lo que se ve no es una placa madre que exija bastante voltaje ya que tiene un conector de 20 pines eso si que me parece interesante y raro a la vez pero también este es otro que alimenta el procesador ya y el resto esta todo normal esta es una ram esta es una ram DDR3 de 2 gigas de hecho le voy a hacer un cuellito de botella quizás hasta un ratito mas de hecho creo que tengo que hacer un video al PC del negro primero y no a toda raja a ver quiero sacar esto quiero ver lo que hay acá debajo de hecho es es una plataforma AMD con un disipador distinto un disipador que se atornilla esto esto mal lo había visto así de hecho no tenía idea que existían creo que voy a tener que guardar este disipador porque seguramente no se podría cambiar aunque al parecer el disipador es bastante bueno porque es bastante robusto y no porque sea AMD simplemente quiere decir que la cosa va a hervir en llamas bueno eso lo vamos a ver ahí de hecho no se puede sacar ahhh a ver creo que esta como es como si estuviera rodado weah no no sale la weah sale porche tu madre no yo para que me voy a rodar el insule ¿sabes que? me corre el moco weah jajaja estoy refriando creo que ayer me bañe muy tarde wow wow aquí esta trae trae como un litro de pasta termal a ver vamos a sacar aquí trae mucha pasta termal recuerda el calor que es contraproducente echarle tanta pasta no se quiere salir al disipador dale de mierda ahí ahí salió el disipador ahí está ahí está nuestro disipador ¿qué tal esto? de hecho es bastante robusto esto esta parte me gustó porque esta esta bien robusto y se nota que da una buena disipación esto lo vamos a limpiar un poquito voy a buscar un pedacito de 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 confort o toalla no lo que sea de hecho miren como no tengo tal alcance Steve tuvo que sacar un papel de la basura tengo un pedazo de de papel higiénico de la basura no del baño ya de la basura que tengo aquí tengo una una especie de de cesta con con cosas ahí con basura con puros papeles generalmente y generalmente puros papeles con 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 pasta termal ahí está una pequeña limpedita de hecho se escurrió miren miren esto es pasta termal seca miren como se huele esta cosa de hecho parece como chicle así de hecho a ver el procesador es un es un AM Deathlon 2 170 esa cosa la vamos a testear dudo mucho que el procesador este malo ya que los procesadores cuesta mucho que se echen a perder al menos que se quemen y dudo bastante que con ese disipador al menos se haya quemado y bueno al final el procesador no se quemo puta lo que paso delante de ese corte repentino fue porque la cámara dejó de grabar ustedes saben que tienen un maldito límite de 29 minutos y de verdad que esa cosa me rompe las pelotas porque siempre que estoy grabando solo me pasa que las grabaciones se cortan me entusiasmo el video se alarga mucho y puta pasa cosas como esta puta aquí estuve probando un poco medio un poco de tiempo para para cargar la cámara también y todo ese tipo de cosas me di un poco de tiempo igual para probar la placa esta al menos la placa esta buena ya le tuve que poner otra otra fuente de poder si ya que la fuente parece que tenia algunos problemillas estuve viendo aqui la placa esta buena y aunque usted no se lo crea esta placa madre que es muy pero muy vieja de hecho aqui le puse un cooler chino de hecho esta encima nomas de hecho miren esto ahi esta el procesador ese que pensabamos que estaba muerto miren ese color hl de negro que tiene ahi este procesador esta bueno es un pentium 3 se lo puse se lo puse se lo puse y dije a ver no saco nada digo no pierdo nada con intentarlo voy a ponerle algún disipador que encuentre por ahi lo voy a poner aqui encimita voy a ver casi tengo ram porque esta cosa usa ram pc 100 o pc 133 una de las dos usas y encontre ahi entre mis cosas una memoria ram de 256 megas de hecho tambien tenia de estas que son ram pc 133 que una vez me compre 2 de estas me compre 2 giga en memoria ram en total estas antes en su tiempo eran sumamente caras ahora por ejemplo en la tech las pueden conseguir muy baratas en realidad no tan baratas por la cantidad de memoria ram que es pero en su tiempo costaban carisimas cada ram de 512 megas como son estas costaban muy caras de verdad costaba como 40 mil pesos cada una en su tiempo y a ver yo puse esto y milagrosamente la huella partio de verdad me impresiono mucho porque incluso la placa madre estaba muy sucia y no se veia en un buen estado de hecho incluso algunos capacitores y todas muchas cosas venian dobladas realmente compadre tu que estais viendo juan me enviaste algo muy interesante muy bueno de hecho me motiva a intentar hacer un arcade un arcade con todo esto puede ser algo muy experimental pero de verdad que tienta mucho miren a ver vamos a enchufaros la fuente aquí puede ser una pequeña fuente aquí nadie me esta grabando así que disculpen si grabo como las pelotas ya nadie esta grabando ahí vamos a encender un monitor este que lo enchufa allí atrás vamos a poner tengo un teclado en el piso un teclado vamos a buscar un pequeño atornillador y vamos a buscar como encenderlo aquí hay que hacer un contacto con los pines de encendido solamente y vamos y ahí esta se encendio de hecho este procesador como es un pentium 3 de 1000 GHz osea de 1000 MHz tiene solamente un TDP como de 29W o algo asi por lo tanto suena osea se calienta muy poco de hecho no se calienta nada de hecho estos coolers chinos de este tipo son muy pero muy malos pero aun asi mantiene congelado el procesador y miren alla dio video mierda dio video esta cosa es impresionante a ver vamos para allá a ver miren que hermoso a ver no traje el teclado que el teclado esta aca en el piso ween pero vamos a terminar todo mareado con esto y miren como suena esta fuente de poder vamos a poner el teclado ahi miren ustedes esta todo funcionando bien con fecha del año 2002 con unidad de disquete y toda la cosa realmente es algo del año de la pela de verdad pero al menos te sirve para ejecutar emuladores de Super Nintendo asi que cabros hasta aqui llega el video realmente estoy muy agradecido con el compadre que me mando esto Juan un gran saludo para ti tambien al katman que me envio ese lindo interés que algun dia voy a poder probar y tambien al socio que me envio la tarjeta de video 7300GT asi que estoy muy agradecido con ustedes recuerden cabros si quieren enviarme algún cachoreo o algo que no ocupen para mi es la basura de otros es mi tesoro realmente puedo hacer algo con ellos podemos hacer videitos podemos hacer algún montaje medio raro pero algo se puede hacer con todo esto asi que cabros un gran abrazo para todos ustedes cuídense harto y nos vemos en el siguiente video chao pescao